La limitada capacidad de crecimiento e intensidad de la competencia hace que se puedan aplicar fundamentalmente dos opciones estratégicas. Por un lado la obtención de ventaja competitiva sólida y por otro lado la reorientación del campo de actividad de la empresa. La primera, la obtención de la ventaja competitiva, se basa en las estrategias competitivas que hemos visto en el tema anterior, tales como el liderazgo en costes, la diferenciación en producto, como la segmentación. Recordamos que el liderazgo en costes trataba de buscar un aumento del margen por la reducción de los costes. Por otro lado la diferenciación del producto pretende basar o buscar la ventaja competitiva sobre la base de una orientación a una mayor calidad, a un mayor servicio a los clientes y la segmentación lo que trataba era de identificar segmentos en el mercado que puedan llegar a ser más rentables. En cuanto a la reorientación del campo de actividad, la empresa puede optar por diversificar, es decir, invertir en industrias nuevas o en crecimiento. También puede optar por un crecimiento externo a través de la adquisición de competidores. Esto le permitirá lograr un mayor poder de mercado. O bien también puede optar por internacionalizarse con el fin de sacar un mayor rendimiento a su capacidad productiva.